Inicia la cuenta regresiva para quienes esperan asistir a uno de los eventos más grandes de música electrónica en Latinoamérica. The Day After sigue sumando artistas nacionales e internacionales para presentarse en escena los próximos 10, 11 y 12 de enero en Panamá. Más de 10 artistas de talla mundial han dicho sí para presentarse en este show que reunirá durante tres días a todos los amantes de la Electro Music. La última en confirmar la asistencia es la exponente Ana Lunoé. Varios DJs canaleros también se encargarán de mezclar los mejores ritmos y poner a brincar a más de uno. En esta ocasión, el reconocido Tom Sawyer confirma que traerá lo mejor de su repertorio durante la celebración de este importante espectáculo denominado The Day After.